Ex trabajadores jubilados del municipio de Machala marcharon una vez más por las calles de la ciudad y posteriormente realizaron un plantón en las afueras del cabildo machaleño. El gremio solicita al alcalde que se proceda con la cancelación de los saberes pendientes. El jubilado está presente, se vive, se siente, el jubilado está presente, se vive, se siente, el jubilado está presente. Ex trabajadores del municipio de Machala en un plantón en las afueras del cabildo llegaron para reclamar al burgo maestre el pago de más de un millón de dólares que se les adeuda por concepto laboral. El alcalde bajó a atenderlos y les manifestó que el dinero ya está en las cuentas municipales y posteriormente los invitó a pasar al salón de la ciudad donde se aclararon estos puntos y se comprometió a solucionar los pagos máximo en tres semanas. Es más, los procedimientos se han demorado justamente porque hubo alguien que se opuso a esto pero si no ya tuviesen ustedes sus efectivos, ya lo tuviesen en su cuenta. Miren, es inmediato, es inmediato, es inmediato. Si ustedes pueden ingresar, pueden llevar los medios. Los ex trabajadores municipales alegan que su deseo es que el dinero se deposite en el Ministerio de Trabajo y se lo haga con la mayor transparencia posible, esperando que en esta ocasión sí se cumplan los ofrecimientos del alcalde de la ciudad. No, ahora lo van a conocer, más bien yo quiero declarar una vez que ellos conozcan a primera mano y ustedes podrán entender todos los detalles, ya, muy amable. Sí, eso no lo debe el alcalde Darío Macas, lo debe en anterior administración, sin embargo hemos sido responsables y lo vamos a solucionar. Lo del bono es rumor, yo hoy lo explico, gracias. Gracias.